Este es un espacio lleno de miles de libros, un enorme espacio con un gran jardín de tránsito. ¿Cómo llegaste, desde cuándo está este espacio y cómo llegaste vos a gerenciar esto, a manejar este espacio? Bueno, yo como lector ya empecé de mucho antes, vengo de mi provincia. Si bien el centro no era una familia intelectual, tenía tías maestras, antiguos maestros, y eso fue muy positivo. Y mi madre, que manejaba, era mi língua, hablaba del guaraní perfectamente, de la zona de Concepción, nos contaba cuentos mezclados, el guaraní y el español. Mi padre era de familia Vázquez. Y yo creo que eso abrevó, ¿no es cierto?, la literatura oral. Y la aparición de Quiroga era muy joven en mi vida. Yo nací en el año 37, yo escuché por primera vez, en el año 43, 44, que los cuentos de Quiroga, a través de la voz de mi tía, que era maestra de cuentas. Y después fui maestro, lo divulgué, lo enseñé. Yo te preguntaba por el espacio este, ¿cómo llegaste? Bueno, el espacio, cuando vengo a Buenos Aires, cuando vengo a Buenos Aires, vengo con mucho, de mucho deseo hacer muchas cosas, ciencia, educación, pedagogía, educa y oficio. Estamos hablando de los 60. En el año 61 me venía a instalar a Buenos Aires. Pero de la nube, perdón. Y empiezo a trabajar en una institución que tiene que ver con la educación. Y la otra institución que tiene que ver con la recreación, el juego y el tiempo libre. Ahí tenía las dos fórmulas, el cuento y el juego. Paso y hago el salto tremendo hasta el año 70, 71. Yo trabajé con el proyecto de Cámpora, con Márpado Cohn y Márcio Lásil. Hicimos el diario de los chicos en el año 73, 74. Se va el gobierno de Cámpora y viene Perón, Perón. Termina Perón, Perón. Muere Perón. Termina su... Terminan antes su mandato a Isabel Martínez Perón y me quedo sin trabajo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que inventar algo para su vida. Y ahí con mis dos amigas y socias inventamos primero la librería de las nubes. Eso duró hasta el año 79. Después de un viaje que hago a México, al final del 79, descubro otros valores y otras cuestiones. Y cuando estuve en México, final del 79 y parte del 80, me vuelvo a Buenos Aires. Y ahí empiezo a perreñar la idea de hacer una biblioteca y centro de documentación. ¿Qué es esto que vemos hoy? Ahí funcionó... Eso funcionó en la calle Venezuela 30, 31... 30, 29, 30, 31. Ahí empecé con la idea de hacer una biblioteca y centro de documentación. Apoyado con mis hijos, algunos amigos maestros, empezamos a darle la tonalidad de lo que sería una biblioteca y centro de documentación. De ahí pasamos acá, ahí estuvimos 27 años, pasamos a este lugar que nos dio el Intendente Ibarra en el año 2003. Ya como Asociación Civil, la Nudo de Infancia y Cultura. Bueno, en principio no teníamos tanto libro, pero hoy estamos cerca de los 100.000...